¿Cuántos años tiene usted? 15 ¿Y cuánto tiempo tiene de trabajar en las fábricas? Casi un año y medio ¿Y qué es el horario de trabajo en las plantas de procesos? Es de 7 de la mañana a 5 de la tarde y en la noche es de 5 a 7 de la mañana ¿Cuándo fue el último mes que usted trabajó de noche? Bueno, ahorita estoy trabajando en la noche ¿Entonces trabajaste en la noche? Ajá ¿Hasta qué hora? Hasta las 7 de la mañana ¿O sea, trabajaste toda la noche? Sí ¿Entonces no le da chance de dormir? No ¿Qué hacían ustedes anoche? Anoche, cuando entramos, estábamos lavando todas las máquinas Y después le echaron vapor para que podamos empezar a precocer el brócoli Y después empezamos a procesar y nosotros cada 4 horas hacemos defrost ¿Cómo se sienten las trabajadoras al salir? Se sienten bien cansadas, con ganas de dormir Ya me quieren regresar otra vez ¿Y entonces tienes una meta de producción personal que usted conoce? ¿Hay que ser tanto? Creo que sí, hoy teníamos que hacer, no sé si, 50, 56 mil, algo así, pero no lo terminamos ¿Hemos oído hablar y no sabemos que si es cierto o no que a veces desmayan las trabajadoras por cansancia? Sí ¿Y lo has visto? Sí, algunas veces Sí, a veces Sí, cuando a uno le duele demasiado la cabeza ¿Cómo? Cuando a uno le duele la cabeza y le decimos al supervisor, no le dice nada Y hace mucho, me ardía la berganta, ponía frío Y siempre que tosía, me salía como piscas de sangre Y le dije, ¿qué si? Como no llegaba al supervisor, yo caminé y lo fui a ver ¿Qué si? Cámar, cuando él venía por el camino, yo lo llamé Y se hizo el loco y se fue Y después me dijo que por faltar me suspendieron un día más Como le digo que nos están pagando 3420 y acabo de sacar leyes que son 40 al día ¿Qué sucede si esta noche entras a decir al jefe, mira, este no es el salario mínimo, ustedes tienen que pagarnos el salario mínimo? Lo regañan Que hablen con la fábrica porque ya es demasiado lo que los hacen No nos pagan el salario que es a preparación, les llenan bastante las canastas y no se las pagan algunas Y que, no sé, que vieran que los supervisores no los trataran mal y que los dejaran estudiar Ahora tienen 15 años, ¿y qué haces para divertirte? ¿De tu visión? ¿Allá o aquí en casa? No, en la vida O sea, ahorita yo no puedo pensar en bromear y jugar porque... ¿Qué? Gracias por ver el video.